¡Hola, hola, hola! ¿Nos veis bien? ¡Sí! ¿Y las oís bien? ¡Sí! ¡Hola! ¡Venga! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ahí! ¡Mira papá! ¡Hola! 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 ¡Hola caracola! ¡Ahí hay mi ojo! ¡Apetola! ¡Ahí hay mi ojo! ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¡Uy qué bonito! ¡Ay! ¡Ey! 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 ¿Has visto tu regalo? ¡No! 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 Pero si ha traído senta a los regalos con los regalos! ¡No! ¡Mañana! ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Ya estáis comiendo? ¡Venga! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué guapa! ¿Qué? ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Y tú? Yo también muy bien. ¿No sabes que bien estoy? Digo, más guapa que nunca. ¡Más guapa que nunca! ¡Penemos que ponerle... ¡Como el buen vino! ¡Como el buen vino! ¡A ver! ¡Penemos que ponerle leche de papás! ¡Penemos que estar esperando que venga a verle por un buen edición para después! ¿Cómo? ¡Ah! ¡Que vaya yo a ponerle la inyección! ¡Penemos que la inyección ya voy! ¡Claro! 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 ¡Hay un chute dormidico hasta que llegue a Arizona! ¡Claro! ¿Qué tal? ¡Claro normal y... ¿Estáis los tres bien, no? ¡Sí! ¡Aquí estamos! ¡Francamente está bien! ¡Sí! ¡Preparándonos ya para la noche! ¡Penemos turrón, eh! ¡Sí! ¡No! ¡Mucho turrón no! ¡Nada! ¡Porque aquí no hay turrón! ¡Ya tenemos los regalos! ¡No! ¡No ponen turrón! ¡Elaya, para aquí así! ¡Ah! ¡No ponen turrón ahí! ¡No! ¡Aquí no hay turrón! ¡No ponen turrón! ¡No! ¡No ponen turrón! ¡No ponen turrón! ¡Tipo! ¡En breve! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡GEcientos en pierdos! ¡Me han despellejado! ¡En breve me va a comer! No se estaba lamentando el armonio Buenos días Carmelucci Buenas tardes Buenas, no se Porque son las 3 menos cuarto Y llevamos un plan Yo me tiraba como 3 horas Al Skype con mi padre Pero ellos estaban comiendo Y nos tenían puesto en la televisión Y nosotras hemos estado Viendo como comían En la conversación Y todo el rollo ese Y esta muy guay pero Teníamos un montón de cosas que hacer Y se nos ha ido un poco El santo al cielo Pero bueno, Celana está haciendo Para esta noche que vamos a ir a casa de Ana y Diego Está haciendo Sopa de castañas Si, aunque suena así un poco raro, está buenísima Y también vamos a Vamos a hacer Ay, como se dice esto Mejillones Mejillones sin premio Con salsa No sé que también lo está haciendo Fran y la Thermomix Y yo me voy a hacer Mañana voy a hacer croquetas Caseras Y tengo que hacer la masa hoy Porque la masa tiene que reposar unas horas Como 8 o 9 horas mínimo En el frigorífico Así que la tengo que hacer hoy Y justo me ha dado tiempo de ducharme Y ahora me voy a peinar Me voy a maquillar Y todas esas cosas Para quitarme esta cara de muerta Y nada Y luego nos vamos para casa de Ana y Diego Bueno, luego nos vamos a A coger Que queremos Coger unos cupcakes De una tienda que nos encanta Que nos super encanta Y después ya nos vamos Para casa de Ana y Diego Y ya nosotros Nuestros regalitos De que nos vamos a regalarnos A nosotros Por Navidad Ya los hemos envuelto Y los hemos puesto Vamos super tarde Porque aquí en Estados Unidos Los regalos se ponen debajo del árbol Como 15 días antes Mirad quién está aquí Hola ¿Qué tal? Hola Hola ¿Cómo tú estás? ¿Cómo va eso? Está bien Aquí está mi fiaro chef Mi fiaro chef Aquí Estaba con música desapagada ¿No? Se la quita Se la quita De tanto villancico Tenía en la cabeza De tanto villancico ¿No? Y Y nada Ese es el plan Y Pues eso Pues eso Carabeluchis Me voy a seguir arreglando Porque digo Voy a abrir el vídeo Vamos a comer algo rápido La ruida está ahí Mirad Sí, ahora estaba Se te ha escuchado el like Para ver Que mentirosa Sí, se te ha escuchado el like Dime un besito Mira En mi carcetín En mi carcetín ¡Ay, que me caigo! En mi carcetín de cara No, que me caigo Uy, uy, uy Que me voy Ay, Dios mío Pues nada Eso, preciosura Mi mona, ella y yo Viajamos con la esperanza De ver a mi... De ver a nuestro futuro hermano Uy, pues no te quedará Te quedará Primero tiene que llegar Tiene que venir Y después ya se conocerá Pues nada Carameluchis Ya he cocido los huevos Para mañana Aquí está la sopa Para esta noche Y aquí está Fran Con los mejillanes En salsa picante ¿No picará mucho? No Esperemos que no No Seguramente no Seguramente no Pero nada Que la noche Yo voy a... Yo voy a... A peinarme A secar Con el pelo ¡Luchy! ¿Qué pasa, amiga? ¿Qué pasa, amiga? ¿Y? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uy Tres, ¿y qué? Tres, ¿qué? Que ha liado hoy Hoy ha liado Parda Ha metido la cabeza En el saco de pienso Que estaba vacío Que lo iba a tirar Ha metido la cabeza No ha podido sacar Ha venido a mi habitación Y me ha despertado Y me ha despertado Lo ha dicho Que es que es muy becha Que es que es muy becha Ya estoy Uy, se me ha metido algo en el ojo Ya estoy maquillada Y peinada Aunque ahora me he cogido una pinza Porque... Bueno, ya me he dicho ahí Todas esas cosas Para que no me molesten los pelos Porque me voy a poner a hacer La masa de las croquetas Para mañana Y... Voy a poner aquí Que no me gusta esta luz Y... Mi Fran está llorando arriba Mentira, no No, pero él está frustrado Dice Él está frustrado Porque no le han salido Los mejillones No sé ¿Ha pasado algo? No sabemos el qué Pero los mejillones Se han... Ido O sea... Han desaparecido No había mejillón dentro Nada O sea, un desastre Después del pobre Tirarse ahí tres horas Con la termomil O... Al final nada Pero bueno Estas cosas así Son así Y ya está Y dice Estoy frustrado Estoy frustrado Entra Pobrecita Así que yo me voy a poner a hacer La masa de... Algo no lo tenía aquí El pobre Me voy a poner a hacer La masa de... De las de estas Que las tengo aquí De las croquetas Que yo creo que van a salir ricas Espero Porque vamos Esto ya es... Esto ya es una vergüenza Aquí La tengo... Las tengo cogidas Pero pone que hay que dejar las nueve horas Así que... Nueve horas en reposo Creo que... No estoy segura Pero creo que sí Que de la termomil no la he hecho nunca La he hecho a croquetas caseras Pero no con la termomil A ver que Fran dice que hay jamón Menos menos Porque ayer le dije a Fran Hay que comprar jamón Y me dice No hay un... Un paquete de jamón Jamón En verdad No es jamón Es prosciutto Pero bueno Aceptamos pulpo Aceptamos prosciutto Como jamón Ay Dios mío Voy a hacer eso Y voy a dejar las mazajas Ay me he mordido Me he mordido ya por segunda vez consecutiva Ayer me mordí Ya se me ha quedado ahí La carnecilla ahí Ay me duele Y ahora con el creso me muero En el mismo lado otra vez Ah que ahora me lucho Muchos más me habéis dicho Ah con esta cámara se te ve que tienes un piercing Que tuviste un piercing No un agujero debajo Sí Yo tuve un piercing en el labio Mmm Mi noemí del pasado Que era una gilipichis Y se hizo ahí el piercing Y ahora Cuando se lo quitó Pues ahí está la señal Porque lo tuve muy poco tiempo Y aquí está la señal Y ya eso ya no se va Porque el agujero está ahí Y no se me cicatrizan Y se me quitan Y nada O sea se me cicatrizó por dentro Pero por fuera el agujero Sí que no lo entiendo muy bien Luego tuve otro de la lengua Que ya se me quitó esto Pero sí Fui una Una macarrilla Una macarrilla La noemí del pasado Fue una macarrilla Y la verdad que no me suelo arrepentir De las cosas que me hago Ni mucho menos Pero sí que es verdad Que el piercing ahí Pues ahí se me ha quedado el agujero Y es un coñazo Y es un coñazo Porque siempre se ve ahí El agujerito Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Son marcas de guerra Recuerdos Recuerdos del pasado Sí hija Ya se ha vestido la rubia Mira qué guapa Porque yo Sí mirad Qué guapa estoy yo Yo Con el pijama Porque voy a poner más de eso Y ahora me he visto Pero tú dónde vas Para afuera En la colchoneta No Ya no sales para afuera Venga 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 Si vas hasta la colchoneta Cógete las zapatillas Y vas hasta la colchoneta Después te las pones Y entras Vamos a ver Vamos a ver ¿Vamos a ver? ¿A ver? Ah, de la vela Ah Y que la tengo encendida Para que huela bien La casa Venga la olí a mejillón La casa ¡Feliz Navidad! 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 La macalaita, la está al fondo de tu corazón Mira qué rubia Qué pelo más largo tiene, rubia Enfoca, enfoca, traidor Esta es la sup, esta es la sup Así me voy a ir, aunque os creéis que no, así me voy a ir Aquí en Estados Unidos Llevan ya una semana yendo la gente al supermercado con gorritos A ver por qué yo no A ver, uy, que me llevo el cable Qué manía tiene de poner el enchufado y me da una rabia Quítame el cable ese de ahí, que me voy a matar No sé si cambiar de bolsa Total, si no vamos No voy a cambiar el bolso Ya tenemos los regalitos debajo del árbol Solo falta que Santa venga esta noche Y que 13 antes de levantarnos lo destroce todo Eso es lo que falta ¿Verdad? Sí Rubia El gorro este me queda grande Es que me queda grande Frank Y ya me llevo esto Mami, eres Candy Girl Soy Candy Como el de Ice Zombie Candyman Uy, uy, eso suena a humán A mí me hace gracia porque el nombre es Candyman, ¿no? Como hombre caramelo Pero aquí en Estados Unidos Candyman El Candyman es como el hombre del saco En España Le quita los caramelos a los niños No, va a la puerta de los colegios Es el que secuestra Y yo me llevo una semana diciéndole a Frank Candyman Yo Candyman Y mi Candyman Y no sé qué hasta que me dice Frank Sabéis que no te oigan aquí en Estados Unidos, ¿no? Porque aquí llaman eso al hombre de... Como el hombre del saco de España Y yo Pues vete, que mira como he dejado la vela Que se me estaba... Mira, mira Un incendio Puedo haber Hombre Vámonos, Rubia ¿Y tu chaquetón? Ah, está ahí, la Rebeca Ponte Hemos venido ahí a comprar Y solo espero que esté abierto Recemos juntos Recemos juntos Que está abierto Ay, ay, ay Cerrado Lloremos juntos Vamos a llorar juntos Frank Porque está cerrado Claro, fíjate Toca A ver si están dentro No entiendo No pone ningún cartel, ¿no? Así, po, po, po Es que hay luz dentro Mamá Cuando algo está encerrado El cupcake Que eso tiene que estar apagado ¿Qué está haciendo? Está tocando Está bien Está intentando abrir la puerta Con el candado Eso digo yo Bueno Pero bueno No me lo puedo creer Nada Ay, Dios Con el antojo de cupcake Que tenía yo de estos Maldito Ay, me parto Ay, me mando Me parto No me mando No, no me mando No, no me mando Ah, no me mando Ay, Dios Tengo una alternativa No sé ¿Qué? ¿Eres mexicanos? No ¿Qué? No, mexicanos No, no me mando Todavía no tengo nada Y a un sitio que es como hamburguesa Y eso está ahí Al lado Que hacen tartas Al village Village Vale Vale, sí Tarta de lima Tartita de lima Delicios Me ha dicho la chica que está muy rica La chica La chica Estaba por eso que era una chica No sé por qué Como la otra vez solo había mujeres Estaba trabajando Estaba muy mayor de la otra vez Sí Qué calladitas estáis, ¿no? Rubias De risa También Y de risa ¿Qué dios de risa? Ah, en Youtube Que habéis puesto Youtube Mirad qué botita la mesa ¿Eh? Con las piruletillas y todo Y las servilletas a juego ¿Eh? ¡Uy! Se ha puesto el zoom ¿Esto? ¿Qué le pasa? Pétame esto Bueno, que va a salir Ay, que se me cae No, no está el zoom Me veo como el zoom Igual que me... ¿Habéis visto? Tengo cámara nueva Ana Saluda Eh... Qué chula Sí, bueno A ver si yo te la olvidas aquí No te la doy La verdad que la calidad es buena Vale más que la otra Desde luego O sea que es como más buena Que la otra Pero... Eso le he dicho Que como se ponga tonto Se la cambie Pero tú has dicho Que tú querías la mía Dice todo eso Y digo Pues si acaso la cambio Mi cámara No la cambio No la cambio Pues si tú la ibas a cambiar Dijiste tú Hombre Si no se ve igual Si la tuya es mejor La cambio Ya has cambiado opinión Ay, la leche Yo ya que me había emocionado Que me iba a quedar esta cámara Si es que tú Lo que tenías que hacer Es decirme no da mierda Esta cámara Esta cámara es una porquería No, porque Empecé así la jugada Y me decía Pues cámbiala por la tuya Pues yo quiero la tuya Pues si esta es peor Yo quiero la tuya Claro, pero ahora has cambiado la jugada Y es lo que no puede ser Pero es que si no me hubiese llevado Al vez vaya a cambiarla Ah Pero no, ese es el tema Ese es el tema Pero está guay la verdad Se ve más nítida esta La otra es que no se me veían Las imperfecciones Ahora los carameluchos dicen ¿Qué tienes? Un piercing aquí ¿Qué tienes? Arrubas ¿Sí? No chupo el cuchillo Porque estás grabando Si no, lo chupo Venga, no te enfoco Date el gustazo Date el gustazo Ahora lo que ha hecho la Ana Oye, aburrida Cochi, puerca Ay, Dios mío Pues vamos a comer Qué rico todo El vinito, tío Yami, yami Tengo un hambre Tengo un hambre Mirad Mirad Y todavía les queda santa Todos los regalos Y todavía les queda el de santa Y nosotros tres regalitos Chiquitines El Aya dice Mira, este regalo es de Inés Tornad Sí, pero Lo que ha dicho antes Busca Busca que pongas en alguna etiqueta Papá No tiene papá ninguna Todo tiene Papi, este es tuyo Bueno, vale Ah, mira Está vacía Está vacía Está comprado un papel Y ya está No, dentro está la lista Para los reyes malos La chiquilla en Dollar Tree Con su euro Ay, pobre A cobrar la bolsa Lo ha hecho mejor que el Aya Porque el Aya ha cogido algo suyo Que no sabemos qué es Y nos lo ha regalado Y después dirándomelo Tuvimos que hacer ahí Toda una serie de Entras tú con Adrián Yo con Inés Nos intercambiamos Y así Comprados Eso bueno, pero bueno Ahí está Qué guay Qué chachi Y luego falta como a nosotros El de Santa Que viene esta noche Uy 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 el pelito Viernes Están súper mal Aquí Están súper mal No, ni ninguna Eh Los tres con las palomitas Esto es como una zona VIP Ahora me das los 4,50 Que cuesta Las palomitas Y 21 dólares La entrada Es La entrada VIP Esa Que tiene sillones independientes Son bichas malos Te estás portando mal Te estás portando mal, eh Venga Carameluichi Ya estamos en casita Vamos Vamos a poner ahora Bueno, yo voy a poner ahora Las galletas y la leche Para que Santa venga Y se las coma Y nos ponga los regalos Cuando yo me despierte Voy a bajar A ver si está los regalos Y a ver si está comiendo Las galletitas Sí Y se ha bebido la leche Le dejo un candy cane De esos a veces quiere Vale Vale Le pongo de los tres sabores Porque no sé Del que tú quieras, mi vida No, porque a lo mejor No le gusta uno Pues claro Ponle de los tres Y que elija De los cuatro Porque ya no me ha dado Ay, mi niña La bonita Y hay que ponerle la leche Bueno No Porque como le pongamos la leche Se la va a beber Trece Trece Nada Le ponemos los candy cakes Y ya No Una botellita De agua pequeñita Una botellita Esa botellita Se la dejamos ahí Cerra Pero se la tenemos Que poner agua Claro Y cerra Sí Pues nada Carameluichi Es tardísimo Es la una y pico Ya de la noche Así que No queda tanto Para que sea de día Ella ya está deseando Que sea de día Ya Y yo quiero dormir Y yo también Te voy a dormir Ya estoy diciendo ¿Cuántas horas queda Para despertarse? Para que se haga de día No para despertarnos Sino para que se haga de día ¿Cuántas quedan? Cuatro Porque a las cinco Ya es de día Ay, Dios mío Cinco a las seis Ya es de día Muy bien Claro Uno de cada Se ponemos ahí Y que coja el santa El que quiera No pasa nada Eso se lo va a comer igual A lo mejor no le gusta este Coge de otro O a lo mejor Coge todos Seguro Sí Es muy bueno Para dejar esto ¿Dónde se lo vamos a poner? Ahí, a lo de los regalitos Ponle una nota Para Santa Y encima Es muy tarde Eso lo hacía yo Siempre lo hago Pero cuando Es muy Es pronto Bueno, pero se va Solo en una notita Le hago un dibujito rápido Vale Sí, sí Se lo dejo en mi cuarto ¿Crees que entra? ¿Puede? No se lo voy a dejar ¿Te da miedo? Que entre en tu cuarto Tontina es Me ha venido aquí A la planta de abajo No me ha ido así No, no Pero ya lo hemos visto Ya Pero no he visto La cara No Solo he visto La nariz Bueno Lo montopeo ese Yo le voy a Nos vamos a poner ahí En el molde ese Porque entonces ahí no se sube Vale Y cuando venga Como va a dejar ahí Olerá Claro Pero las galletitas Las tenemos que envolver Claro Es un poquito de café Por si no quiere ahora Se lo No sé 13 No sé 13 que está haciendo Pero está de loca Por la vida Ya ha entrado ya Ha entrado el cuarto de hora Por si no Por si no se la quiere comer Ahora mismo Y se la quiere Llevar por el camino Claro Uy, dile que estaba haciendo Bien, es como que esto Sí, sí Se la he grabado Te he grabado Ah Me estabas tirando Uy Duele Uy, que era meluchis Pues nada Que Que no sé Igual este vídeo Ha sido cortito Creo que sí Pero bueno Que ya sabéis Unos cortitos Otros largos En fin Aquí no tenemos Un horario fijo Y nada Que Espero que os haya Que os haya gustado Este vlog Que a mí me encantan Estos vlogs navideños Así Porque los veo Una y otra vez Me acuerdo ¿No? Del día antes Que vino santa Luego el día siguiente Que vino santa Mami, se lo voy a hacer aquí Vale Para no arrancar una pieza De eso Vale Y Y entonces A mí me encanta esto Así que Este vlog Lo suelo ver Una y otra vez Con los años Ahora veo el primero Que cuando estuvimos aquí La rubia era súper chiquitita Qué cosa Ay, ay, ay Pero bueno Que nada Que muchísimas gracias Por estar otro día Más aquí con nosotros Que si no No seguís en las redes sociales Por aquí os los dejo Y nos vemos mañana En el siguiente vlog Más, ¿vale? A ver qué nos ha traído Santa ¡Ah, ah, ah! ¡Qué nervios rubia! ¡Qué nervios me da! Mira ¡Qué bonito! ¡Preciocho! Pues nada Carameluchis Pone la cara que va ¡Que va! ¡Adiós! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Cara Beluchis ¡Feliz Navidad! 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 ¡Feliz Navidad!